Hola a todos Bueno, me da igual, pues voy a hacer otra cosa Venga Voy a hacer otra cosa, entonces Quito a A este portero de mierda, porque es de mierda No, no sé lo que estoy haciendo Con mi vida, así, sustituyo Por Hmm Hmm Este me la pone Bastante dura, porque dices tú, vaya negro Pero yo bueno, ¿no? ¡Oh! ¿Cuánto cuesta? Pero aquí no pone cuánto cuesta, oh Ah, va, que lo ponga abajo Vale, vale A ver Mmm, 1400, pues sí puede ser bueno, eh No sé cómo lo ves tú Terestejen, ah, que asco de tío, por Dios Es más malo que la droga Vale, Asenho ¡Oh! Asenho Asenho Eh, este Asenho, yeeeh Bueno, el chaval, eh, cuidado Eh, cuidado, que ya Asenho Vale, dejé a yeh muy malo Eh, este no Cago en Dios Hay algunos que cuesta lo suyo, eh Ni una cosa loca ¿Qué tal, Miguel? Oye, este Yo Hostia Pujo ¿Y tú? Me cae, cómo lo gane, ping ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía este? De media Hostia, este está Ah, bastante chetado Este portero, eh Cuidado ¿Cómo lo compres? Es una cosa loca esta, eh Cuidado Ahora dirá, ahora dirá Miguel Pero este no lo conoce Ni su madre Y yo te diré posiblemente Pero tiene una media Que te deja el culo tercio Me cae, cómo lo compres Que lo compres, chaval Que lo compres, chaval Que lo compres, chaval Que lo compres, chaval Oye, oh Que lo compres Cajo en todo Pero igual esto que me han dado al club ¿Ves? Sabía lo yo Ah, ¿cuánto está? Perfecto Eh, eh No, no Saul ¿Qué? Venga, 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 venga Dime, oh Vale, ya tengo Que puse Puse a bueno En la bicha transferible Sin creer Y yo que me alegro No, eso no No, digo que yo que me alegro De que esté aquí mi portero Vale, perfecto Mira que porterazo tengo Uh, y la química me baja, eh Tócate la polla Pero este portero me la pone bastante dura Así que yo No sé si me comprende usted Eh, voy a quitar a Vidal Porque hay un manco Sinceramente Meto al otro portero Port, ¿dónde está el port? Aquí, portero Ahí, perfecto Vale, pues yo ya estoy, Miguel Bueno, no, no estoy ¿Y yo? No, cambiar, no Eh, necesito Vale, tengo Tengo Contratos De trece, venga Ocho horas Vale ¿Necesita alguno más contrato? No, vale Pues yo me la juego así, ¿no? Yo voy a jugármela Porque yo creo que sí Venga, voy a invitarte, tío Vale Añade Añade amigos Con los que puedas jugar Vale Oye, oh Que no me deja jugar contigo Ah, espera, espera, espera Que igual te invito ahora Oye, oh ¿Quién es? Sí, señor ¿Cómo oye, oh? Oye, oh, que con este no quiero jugar Oye, que no sé invitarte, Miguel Que, oh Que no sé invitarte ¿Qué busiste? ¿Jugar contra plantillas, amigo? Sí A ver, voy a invitarte y a ver si puedo Estoy muy raro, eh No sé cómo lo veo yo Me pones mi contra Con mi, mi, mi cor, mi corbera Tengo un amigo, eh, sí Mi corbera Mi corbera Y me alegro a este señor Futbolero, vale, me alegro Te añado A ver si mi corbera Allí, amigo mío Pregunto No ¿Por qué? ¿Y por qué me pone con ese? ¿Por qué me pone con ese? No sé No sé Estoy muy raro, eh Oye, oh No sé cómo lo veo yo Claro, porque si aprieto aquí y tal Me invita Contra la mierda Esto no me gusta a mí nada, eh Vale, Miguel Intenta Invitarme a tú a mí No, si no me deja ¿Qué te pasa? Igual que a mí Sí, me, 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 me Marcha con uno Estoy muy raro, eh De Colombia, su puta madre Colombia Espera Se aprieta aquí, ¿qué pasa? Esto no lo veo yo, eh Esto No lo veo ¿Cómo sabes que tú Que llegué de Colombia? Joder, porque traía La bandera de Colombia Ah Ah, vale Aquí, aquí Ah, ya está Ya está Hostia, pero Mezca, que no juego contra ti Que juego contra tu plantilla Pero no contra ti Hostia, de puta madre Eh, no, 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 no Estoy jugando contra tu plantilla Eh, que no, que no Que sí, que te lo juro, joder Que no, que salgas a Dios Tío, me caro Veo que te gano Va, no Va, no, va Va el estafador de mierda De puta Meco, meco, meco Ah, entonces yo marcho Juego a toda temporada No te pones cojones Va, pero es que Que no se puede jugar contra ti Entonces Que, que no se podrá A ver, que O juego un partido o no Espera, espera un momento Que ti, que podés Joder Aquí Aquí, 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 aquí Ya hay temporadas Vale, 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 vale Ya hay temporadas Como temporadas de Como temporadas de normales De amigos Temporadas amistosas Pero con equipo ultimate Vale, ya te invito Perfecto, perfecto Enviar invitación Oye, pues ya sé Ya voy a jugar contra ti Un día de estos Jajaja Que montón de puta Vale Es muy ganante, claro Porque la mierda aquí Porque tú tienes Venga Sí, yo es lo claro Venga A que te meto Te metes Tienes prisa Sí Tienes prisa Pues te sientas Vale, pues no estoy sentado Mira tú que cosas Yo con la equipación Me tengo contra el escudo del Barça Del Valencia Que estás haciendo cambios Ah, no No A ver qué alineas Química 45 Jajaja Mira qué mierda equipo Mira qué portero Que tiene cara plata No, cagón, tío Mira qué mierda equipo Cagón, tío Chaval Mira qué defensa Jajaja Jajaja Ay, Dios Bueno, por eso Pero las para Con que las pare Yo ya feliz Mira, mira qué escudo Año 70 Hostia Cuando se fundó Cuando Cuando se fundó No, el año 70 Cuando se fundó el equipo Se fundó en el año 70 Yo por eso Mira, mira Mira mi escudo Que ese es calidad Sí, sí El Barcelona Una calidad loca Mira que no puso el Sporting No, porque no lo Porque tengo que buscarlo A ver si lo veo Oye, qué pago Y esta cámara tan rara ¿Cómo oye? Nada, este partido Veo lo yo Dime Metí a Whats Al Whatsapp Vale Yo creo que gano, ¿eh? Con este partido No sé cómo lo veo yo, ¿eh? Yo veo lo claro Juego con el Valencia Y todo, chaval Con la equipación valenciana Oye, ¿qué hacen ahí los jugadores? No deben de estar Ah, vale, ahora, ahora Vale, vale Mira, van todos a la vez Venga, vamos equipo Astur Football Club Astur Football Club Hacemos honor Al perro de Nol Mira, rima y todo Ja Que o Que o No eras tú el de las cinemáticas Pues tranquilo, eh, tío Que joder, pero va Que te veo estresado Tienes hambre Pues come Venga, vamos equipo, ¿eh? Y ahora Diego Milito Dispara Uh Porque lleva Lleva hate el tío Si no Venga, vamos, ¿eh? Equipo Que no se diga Joder, que somos Astur Vamos ¿Tú quién tienes? Yo, desde el equipo Tengo miedo a Milito Sí Y a Durit ¿Qué? No lo tiene eso ¿A Durit no lo tiene? Pues Ahora sí, ¿no? Ah, tienes miedo a Durit Claro, está el Bilbao Joder Del Athletic Club de Bilbao Va, tiro ahí, chaval Cagón Y mira Y mira que tienes un buen portero, eh Pero ahí cagóla de una manera loca Cagóla muy mal Claro, tú date cuenta que Date cuenta que Si lo tengo tres de oro todavía Empezó ayer Claro, claro Luego decías que Y uno y el portero Luego Vale Sí, sí, pues el portero Huyo de oro Pero para lo que hizo Mierda Pues yo bravo Sí, sí Bravo por él No era No era este Calvú Con barba Howard No, era bravo Ah, pensé que era Howard No Ah, sí, yo bravo Yo verdad Es que para mí bravo No es bueno Pero bueno Hostia Pues Por mí sí Mierda Confundime Voy a hacer aquí Unos táctiques Lo que tengo que procurar Ya que no Que no pille el balón El pipa Vamos Vale, venga Vamos Equipo Aguento Arruído Mierda Mierda Sal, 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 sal Tu, 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 tu dirige de los que vieron hoy yo la venga pues el que nosotras en un poso de sacado vale buena se hagan un vuelo pero yo creo que ahí es buena Hostia Tú lesiónamelos Uy Van a tomar por culo ¿Cómo dices eso? A mí Mi equipo no, eh A mi equipo de Astures no Mira qué hostia Oye, oh Meca Uy, uy Mira, mira Con Portalu Es que casi ya Hace una cagada Pero de los gordes El portero a Hidro Gose No en todo Buena No, 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 no Joder con el Chay Estoy de los cojones ¿Qué dice eso? ¿Estás hablando ahí con el Chay? No sé Vamos a jugar Bueno, portero Coño, sacala Toma por culo, balón Venga, buena No, 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 no Me he cagado en chaval Buena ¿Qué haces ahí? Buena, buena, buena Vamos ¿Qué, Uy? Saúl ¿Qué, U? Adelie Kohl Que lo comprarás, U? ¿A quién? Adelie Kohl Ya te dije que sí Me cagó me cago que pasa? me cago en chaval el coño es buenisimo ficharo ya no hoy eh otro dia y cuesta barato a mis wow un portero di que siempre otro venga voy a tener que poner al portero de 80 o de 60 venga bravo genial cueste 2000 dolares monedas de mierda pero paras de puta madre muy bien deja mirando ahi ya que no aplaudes cago en tu puta madre que pasa miguel te veo un poco estesao ya eh me cago en descanso que cambio el portero por mis cojones pareces ya a enol con el venga ooo jajajaja jajajajaja jajajaja que como ves la cosa? Amos de Michelis Joder Puto portero, puto cara plátano de mierda que sale todo el puto día, para que va a venir a ser Me vete estresado Miguel Hostia, es que Fue un minuto 31 y 2-0, no me jodas, que ya bravo Que no hay un portero de 65 de media Espera otro, hostia Venga, espera, que pida penalti No se, yo como ayer en el partido que echamos tú y yo, eh Falta Oye, oh Venga, pero si no toque Cabe en tu puta madre Empecé el árbitro, fíjate el Calvo, fíjate Si, de Calvo, creo Amos de Michelis Oye, oh Poco gondio y vaya tiro, ¿no? Madre No, 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 menos mal que no la dejo pasaro Vaya tiro Me he hecho fuerza Uy, si me va a salir ese recorte Paz con Rajoy ya Vamos Mierda Ay, ay, ay Buena, buena Buena ahí Me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo Buena Corre, eh Te hay que andar cagado, chaval Taralo, taralo Trompe no Bueno, es como estoy tocando yo ahora el balón Cagón, Dios No, no, y el muslera, esto de los cojones, el muslito Más lento, chaval Un buen 600 en el campo Loco Ostia Buena Ya, ya no han dado un Ay, que no llego Ostia Vaya mierda aquí Vaya mierda aquí, pues, eh Quedan parados Claro, lo que no me fija es la forma física De cada uno Igual tan cansados Ostia, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vale, pues como mete ahora gol en este corner Ostia, va, te caí Te ha caído con nieve, eh Callao Bien, bien, bien Y yo que me alegro, hombre Que nieve, que nieve La virgen de la nieve Mira que gol Este bravo quedó Bravo quedó Bravo quedó con el gol de Atasiu Creo que te gustó el gol, hombre Me encanta Voy a ponerlo en un cuadrito Otro Oh, eh, 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 eh No, 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 no Ostia Parola Paró, fue alarguero No, no, parola, parola Creo, eh A ver, a ver, a ver ¿Qué paradón hizo? No, 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 no Alarguero, alarguero No No, no, que no la paró ¿Ves? Fue alarguero Fue alarguero Ostia, me he ajustado, eh Vaya buena Vaya buena esa jugada Pasaste lo mal Vale, vale Vamos, vamos Astur 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 A por ellos Mira que pila posesión Cago en todo Chaval Están muy tocando los huevos Mala exageración Ah, sí, están muy cansados mi equipo, eh Están muy cansados Ay, el mío No se gana, joder, así Defendiendo Buena Buena Da igual, vamos, eh Vamos Ahí, venga Cuidado, cuidado Buena, el portero Y portero fuera Bien, así Claro Así se juega, joder Vamos, equipo Es Remo Buena 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 Joder Qué equipazo tengo Ay Ay Qué equipazo, por dios No, no llego, no llego Está muy cansado, esquilachi Esquilachi Está muy cansado Y Milito está guapo también Ja Me la juego O sea, lo que yo jugársela pues Lo que acabo de hacer Me cede Vale ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cambios, no? Quiero hacer cambios, quiero Vale, vale Yo ya hice Hice dos Two cambios Vale, vamos, eh Vámonos Te metemos con Otro Con otro gol Yo ya, ya estoy Feliz ya porque joder Me aseguro, ¿no? Bueno, dices tú que está cayendo agua en nieve Está cayendo más urballo que otra cosa Bueno, eh Aseguró la vivienda Ya estás, eh ¿De qué? Bueno, no sé Mira, ahí está, eh Uff Ahí atravesó el portero de una manera, el palo Cagón, digues Madre mía Yo metía Yo lo sabes lo bueno que tengo Que los suplentes Son muy como los titulares O sea, tienen mucha media igualmente Claro, es que tú los suplentes que los tienes de oro Sí Sí, sí, tienen mucha media Mira, por ejemplo Yo tengo un de bronce El mcd El mediocentro defensivo Tiene el de la El titular Tiene Eh 76 Y adivina cuánto tiene el suplente mcd 75 Baja una Sí O sea, claro, es que yo tengo un de bronce Claro, también empecé ayer Pero es que me cago en dios Aunque quieras que no Aunque tengo yo igual ni estos estos Quieras que no Tú tienes más media Ya, ya, ya No, no, se nota Hay más química Con tu física es tu química Hostia, es que La cerveza ahí Me mete gol Cuidado, eh Cuidado con Higuaín Que me pone Higuaín de los nervios Cuidado Me mete gol Me mete gol Me mete gol Claro ¡Vamos! Claro, yo Higuaín Hay Higuaín Hay pipa ¿Quieres una pipa? Hostia, vale manera de llevárselos ahí, eh No, no, sí, sí Es que Higuaín, hostia Se las trae Higuaín Con alguna frecuencia Ereminko Eh, aquí no te veis No se puede hacer una temporada Tú, tú contra mí, ¿no? Coño, ¿y qué crees que estamos jugando? O sea, pero con puntos Claro, que lo, lo, y como temporada es online lo que jugábamos tú y yo Hostia, no puedo, eh, se me va a lesionar Hostia, ¿ah? Pues tenemos que seguir haciéndolo así, eh Si os gusta Si os gusta ¡Me cago! Bien, bien, bien Ahí, perfecto Me cago Guas, guas, guas Bien, guas No más guas Aún todo Guas, telegram, instagram, vamos Uf, cañonazos ¿De quién era tuya, no? ¿Qué haces? Cambio Es que tengo a... ¿Dónde está? Me cago ¿Cagundios? Lateral derecho, no tengo Pues meto, eh, izquierdo, da igual Es que tú mira Da igual Tengo de media 61 El portero, doche... Doche... Lateral izquierdo, 57 Medio centro, 57 Delantero, 63 Y medio centro derecho, 64 Claro Cuando... yo ya quité, eh Vale Hace un rato que se lo tenía y por eso no parece extraño Es que quito a Esquilachi porque estaba muy cansado Este es navarro cago, guas, ya verás Otro guas, otro guas, otro guas No, es que ya tengo... Baja muy poca media Tengo... jugadores suplentes muy buenos También Tuya Es que lo malo... ¿Y qué? Me he comido No, no, vete más... Vete más suave, hombre Es que sabes lo malo ¿Qué? Uff Falta Que tengo... Uhhh, uff Que tengo, que te voy a decir Ah si, los jugadores muy cansados Tenía que haber puesto Sobres, de, sobres no Si, sobres, cartas De forma física Tengo a los dos agotados En eso no me acordé, fue lo único que no me acordé La forma física, gol Tranquilo Gui, es que manco Pipa, pipa, pipa Igual Madre Madre mía, madre mía, que nivel tengo Chaval, eh, Saúl Que te remonto el partido, eh Tienes una suerte de que tenga a los tíos cansados Si, ya, ya, ya Tú cuando quieres echamos el desempate Hombre, sabéslo tú Que viste que cansados están, joder Sé sincero Bueno, si hombre, si, pero a ver, también hay que decir Que también, y es porque está igual, eh No, no, ya, pero gracias igual, porque si no llegas por igual Si, si, no Si no llegas por igual, nada, porque si te das cuenta Eh, eh, los demás jugadores míos no te han sido nada Y me va a ser portero Ya, una magnífica encuentro En el que ninguno de los dos equipos Una que tiras, una que marcas Falta, gol Joder Ole, que salto Vale Fuerá juego Uf Uf Uf, 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 uf Hostia, este partido está justo, está molido, eh No, 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 no Buena, a Durit Gol, 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 gol Parece que no, pero yo tengo también delanteros buenos, eh Si Y a Durit Y, ¿viste a que quite, no? ¿A quién no está, de delantero? A Milito No Ah, hostia, es verdad Quité el U por otro Porque estaba muy cansado Milito estaba agotado Y no quiero que se me lesione Prefiero quitarlo Y no tener que comprar Una carta de pierna O de gemelo O de mierda ¡Uf! ¡Oh! ¡Wash, wash! Casi me manda un WhatsApp Ahora mismo ¡Qué buena! ¡No, no, no! ¡Hostia! Pensé que entraba, ping ¡Hostia, no, no! Por mucho, eh, yo creo, eh ¡Hostia, mira! No, no, pero bueno, por mucho Pareció que entraba, eh Como libró al portero Pensé que entraba ¡Sí! ¡No, no! ¡Ah, mierda! ¡Cago, Dios! Viste lo que pone ahí, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! No sé quién ya echa el día ahora mismo ¡Hostia, falta! ¡Oh! ¡Vamos! Légételo yo que estaba muy cansado Es que se van a lesionar No, tranquilo que, 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 que alguno mío dentro poco ¡Ah! ¡Pero semano un poco a cambiarlo! ¿Por? ¡Coño, porque ya hicieron tres cambios! ¡Ah! A ver si hiciste lo mal, eh, ahí ¡Vamos! ¡Vamos, vas! ¡Joder! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, oh! ¡Presionar! ¡Me cago en Dios! ¡Qué suerte está teniendo! ¡Buena, Duri! Creo que fue... ¡Sí, ya, Duri! ¡Uf! ¡Madre mía, es el pico, eh! ¡Sí! ¿Qué? Mira, ha lesionado tuyo Romulo, ¿eh? ¿Qué, a Duri? Parece que no, eh Pero llevo muy bueno también Y este también llevo bueno ¡No, no, no! ¡Cago en Dios! Otra vez que creo que pego por ahí Por el palo casi ¡Estás teniendo una suerte, Miguel! Ya va a hacer cambios ¡Estás teniendo una suerte! A ver, ¿dónde está el que se me lesionó? ¡Tú ya, eh! ¿Quién había sido? ¡A todos! ¡Chas Lee! Sí, Chas Lee El que se me había lesionado ¡Oh! Tengo los muy agotados, Miguel Muy agotados, eh ¿Y yo? Venga, vamos, anda Me metí uno de 75 que tenía Por uno de 61 Que te haga el provee ya ¡Vamos, necesitas mover tú! ¡Vamos, Astur! Que estáis teniendo, estás teniendo unas ocasiones ahora Locas Me metí uno de 75 que estoy ganando Ya Me cae, no me había pensé que estaba empatando, Tobía Me cae, me cae, vale, vale De puta madre ¡Ojalá! ¡Ay! Que me quedo clavado ¡Cuidado! ¡Hostia, que me quedo solo ¡Ay! ¡Caguela, caguela! ¡Pero! Pero vaya cánceros que está Viste que no llegó a despejarla Y... Está muy agotado Sí, está... Pues mira, ahí tengo miedo que están muertos ya todos Sí, sí ¿Venos el portero? ¿Quiere el que no ha fallado? ¿Qué estrategia pongo yo aquí ahora? Vale Ok, sí, pierde más tiempo No te voy poniendo estrategia ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Nana, que va gol! ¡Que va gol! ¡No! Muy fuerte, muy fuerte ¡Cagué en todo! Buena, buena ¡Hostia, 5 minutos en el momento! Vamos para arriba ¡Nana, pero pitará ahora, eh! ¡Más gol! Vale, venga, vamos Última jugada ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Hostia! Vamos Buena, fuera Bien Vamos Buena, bien ¡Tres dos! Bueno, muy buen partido, eh, Miguel ¡Cagué en Dios! Muy buen partido Ahora, lo que quiero ver yo Daránme dinero también Y... Y... RP Bueno, de RP No, tienen que dar Porque si no, si te lo digo Paso de jugar Porque... No, no, ya, ya ¿Qué te estás gastando? Claro, gastas Contratos En forma física No, no, tienen que dar fijo, eh Vamos a verlo ahora No, tienen que darte algo Por cojones No, y debería dar lo de siempre A ver Sí ¿Si da? Sí, sí da, sí da Sí ¿Cuánto le dio? 746 A mí 612 O sea, está muy bien, eh Sí, sí Ganas más que Ultimate Team, ya, eh No, gana A ver, yo gano eso Porque tengo lo de... Por dos O sea, 200 RP más O 200 RP, no 200 más de tal Y viste lo de que hay como temporadas 3 puntos a 0 Bueno, 3 puntos a 0 yo Sí Tú 0 a 3 Bueno, voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os gustó, ya sabéis Like, favoritos Comparte Y suscríbete a mi canal Hasta la próxima y adiós Chao, chao Despídete, Tiger Hasta luego, eh Chao